Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venador ha pareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el borral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un corrido, una canción Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Sus luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Con un conjunto norteño, van a empezar a tomar Y con su compa lexinda, van a empezar a cantar El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar Y con su compa lexinda, van a empezar a cantar